Gracias por ver el video. Muy fuertemente al colectivo Krakatoa, a uno de ellos en particular, por este esfuerzo que están haciendo de devolver la intención de la gestión a la comunidad, a la sociedad, de rescatar esta tradición que ganó mucho tiempo a Xalapa como una institución cultural y que está sustentado en el trabajo que hace el colectivo, en la sociedad. Y este devolver a la sociedad el trabajo que se viene haciendo tiene que ver con esa intención de buscar ser una mejor comunidad, una mejor sociedad, para beneficio de quienes la habitamos y quienes nos preceden. Bien, doy la más cordial bienvenida a los panelistas. Pues digo, para empezar con la formalidad, antes que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias al director de la Facultad de Música, a todos por su presencia. Tal vez antes, ahora que estamos por empezar, que digo, esta es una suerte de inauguración implícita, convendría recordar un poco, mucho meramente, qué es lo que pretendemos y por qué estamos haciéndolo todo entre todos, cuál es la intención de este proyecto autogestivo, y es que como bien saben ustedes, desde hace bastante tiempo, Veracruz ha sido el escenario de varias condiciones muy particulares, muy complejas, y entonces ante la ausencia o ante la falencia de políticas culturales sostenidas, pues hemos un grupo de amigos, un grupo de conocidos, un grupo de distintos artistas, creadores, organizadores, decidimos tratar de organizarnos desde la sociedad civil, convocando en espacios señeros de la cultura en Jalapa, para venir a debatir, para venir a reflexionar, para escuchar música, para ver gráfica, para hacer de una manera, si sea muy modesta, literatura. La intención de pedir este foro no solamente es porque la Facultad de Música ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más preclaros y de más prestigio en la cultura jalapeña, sino que también al depender de alguna manera de la universidad, pues se nos ocurría que en la universidad, pese a todas las cosas que suceden en distintos ámbitos, era el lugar ideonio para convocar a tanta gente, porque finalmente también la Universidad Veracruz ha sido uno de los puntos claves, uno de los lugares de partida para muchos de los que somos de acá, para muchos de la gente que estudiamos acá, entonces lo que pretendemos con esta mesa es religarnos también con la Lugueros Argonautas, religarnos con el Café de Tierra Luna y religarnos entre nosotros para tratar de seguir articulando la más noble y mestiza tradición jalapeña, que es una suerte de un cosmopolitismo, que como saben muy bien, viene desde los estudiantistas, viene desde los prestigios de su coalición editorial en la Universidad Veracruzana, desde la normal, interactuando con todo lo que ha pasado al interior del Estado. Entonces, con esta primera mesa, en la que tenemos a Leticia Cufré, psicoanalista, académica, donde tenemos también a Brenda Ríos, escritora y editora, donde tenemos a Roberto Jiménez, dueña de una galería y durante mucho tiempo impulsor de un proyecto extraordinario, Zafra, que ahora vamos a poder platicar un poco, y con la presencia también de Rafael Antunes, un extraordinario narrador afincado aquí en Jalapa, y con quien, y director del Instituto Veracruzano de Literatura. Entonces, vamos a tratar de ir articulando este diálogo, que es lo que estamos intentando con este Bye Festival, haciéndonos un poco eco de la homofonía del Hey Festival, que es una experiencia plástica, estética, social, que llega cuando todos los demás han dicho adiós. Bueno, la dignidad del trabajo literario funciona o es percibida por quienes la ejercen como uno de los valores más altos a los que puede aspirar, y por quienes la demandan a nivel institucional, la concepción es proporcionalmente inversa. Es decir, y esto incluye a todas las universidades del país, a todos los gobiernos del Estado, quienes... Ay, perdón, interrumpí la música. En fin, si la Universidad Veracruzana requiere de un plomero, lo contrata y lo paga. Si requiere de un afanador, lo contrata y lo paga. Si requiere de un escritor, lo invita. Y debe sentirse honrado por la invitación. Cada vez es más difícil encontrar el buen cine. Cada vez, este... Pues... Ahora como ha bajado, perdón si no, no he ido muy rápido, pero... Ha bajado muchísimo la calidad del cine que se llega al video, porque ya no hace negocio. Antes había ciento y tantos videos en la ciudad, ahora quedamos como tres, todavía. Creo que el mar del sábado voy a cerrar Zapra también. Este... Y sigo viendo como, por ejemplo, siguen interferiéndose a través de Netflix, que ahora todo mundo trata eso, pero la calidad del cine sigue siendo mala. Las salas de cine programan cine muy malo, y cuando estuemos le ponen horarios muy malos, o muy temprano. Todo es un problema como de manipulación a través del cine, para que la gente lo conozca muy malo. Creo que a mucha gente le falta la cultura suficiente para poder seleccionar el cine que quiere ver. Yo trabajo básicamente violencia, efectivamente, violencia social. Ahora, cuando escuchaba a los compañeros de mesa, dije, ¡ay, qué maravilla! Están hablando de cómo aprieta la violencia económica a la cultura. El asunto es que, escuchándolos hablar, los he escuchado hablar del apriete económico a la cultura. Y que parte de nuestro trabajo con violencia es plantear que si uno quiere empezar por lo de influencial, etcétera, etcétera, y por todos los círculos corruptos y violentos, y no sé qué y no sé cuánto, a mí me resultaba muy difícil, y aparte de ser muy difícil, no sé, muy difícil de hablar. Entonces empezamos a trabajar por las violencias cotidianas, por aquello que provoca esta costumbre de vivir en una sociedad violenta o en una situación violenta. Gracias. Bueno, nos quedó muy bien, nos quedó muy bien, nos quedó muy bien, nos quedó muy bien por acá. Bienvenidos adelante, con una mesa. Gracias y, pues sí, bienvenidos. Qué gusto que estamos aquí, en el día de hoy del Vice Festival. Desde luego, estar en Cannaval es un gusto aparte, gracias a Ángel, en este espacio, que aún no nos encerca la pena, y yo sé que formó parte de lo que es más sentimental de más de uno o uno. Y está, sobre todo, aquí lo que estamos aquí, para hablar de un libro que, no sé, se deja también un poco de educación sentimental en lo que es el argumento que implica en el episodio de Escritura para Federico de Infercisar. Esta es una... Bueno, es una historia que no hay en estas, como pueden ver. Y, digo, puede ser una historia de... de autodescripción, incluso por el argumento, y tiene que ver con una experiencia sentimental, pues, vista de perspectiva ampliada por la voluntad de irse cayendo más y más en una especie de estirar. Vamos a hablar sobre Carácter, una nueva novela de Federico Vítez, compañía Cristina Barrera, y con Patricio Rivero. Carácter, que es una novela breve, más de 140, tiene 160 para la traducción. Federico, pues, en la novela, como en la vida, deja el corazón en la cancha, en la que es esta novela. Se deja ir con todo, sin resguardar ningún trancazo, tanto emocional, como violento, o en realidad. es una novela muy herida de un escritor bastante generoso en el sentido de hasta dónde se anima a contarnos lo que se imagina, que se imagina, digamos, el personaje, que es un personaje muy, hay nada, en el corazón, porque, digamos, que la autobiografía, a pesar de que sea una novela de ficción, una obra completamente de una ficción narrativa. Gracias a Riverol, que ya puso sobre la mesa algunos temas para que luego, que yo creo que es mejor todos le hagamos preguntas decentes a Federico. Están ahí un par de temas que creo que sí son fundamentales. Esto del personaje es hoy que, bueno, nos acordamos todos de Flauveres o Madame Bovallito, que el balzac lloraba cuando algún personaje en general moría. Es una, pero ya, ya no estamos en el 19, hay una energía hacia donde se puede más o menos deducir. Hay un poco con la ficción y la autobiografía que también está potenciando un mecanismo que recorre todo el abogado. Otro tema que está ahí, el de las influencias, que está tan no sé, tan afrodesca que hasta pudiera leerlo sin preparar en los FFTs, y lo mismo hay influencias literarias como Rambó o no sé, poetas canónicos, pero... exacto, o sea, de Vancom Lauri pues está Miki Lauri, ¿no? Y hay Cerritos Corona y Cierros Delicado y Laura Leone y Dan, y estas, estos dos, bueno, dos, dos capos semánticos que van hablando la novela y que también le da una forma son un aspecto de que hay dos relatos, ¿no? Hay dos relatos también en el sentido de lo que ocurre dentro del momento de una novela que es lo que ocurre. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación a presentar este libro y a tu país. Pues, creo que yo cuando iba avanzando en la lectura de esta novela recordaba una novela que me gusta muchísimo que es La leyenda de Santo Bebedor. Porque creo que el tema de la bebida es un tema muy importante en esta novela. Pensaba en esta novela que me gusta tanto y donde a veces parece que fuera una apología de la bebida, de su sátira, de su... Otro de los de los temas que me parece más importante en la novela es la ciudad de Acapulco. Juan, creo que habría, no sé si se se puede sobreinterpretar, pero podría incluso establecer un paralelo entre Acapulco y la bebida y la sed y el mar, etcétera, y todo esta imaginaría acuática que atraviesa la novela. de Acapulco. de Acapulco. de Acapulco.